Soy Alexia, reina del carnaval de Campeche 2019 y hoy quiero compartir con ustedes esta sesión de maquillaje. Pero como saben, todo fin tiene un inicio. Quiero platicarles un poquito sobre mí. Estudio Educación Artística en el Instituto Campeche Tengo 21 años y estoy a punto de pasar a octavo semestre. Me encanta bailar. Mis fines de semana los disfruto mucho con mis amigos o también a veces prefiero quedarme pues en mi casa viendo películas y descansando. A mí me encanta comer de todo, la verdad, pero mi debilidad siempre han sido los dulces, como el chocolate o el helado. Me fascina el helado. A veces tengo gripa y yo sigo comiendo helado porque me encanta. La verdad es que lo disfruto mucho. A mí me encanta todo esto. Claro que es cansado, pero si te encanta lo que haces, lo haces con todo el entusiasmo del mundo. Fue una noticia que la verdad no me esperaba, pero que hasta ahorita sigo feliz y no me la creo. Nosotros ensayamos todas las noches, de lunes a viernes. Y sí es un poco cansado porque no estoy acostumbrada a terminar mi día tan tarde, pero como te digo, si te gusta lo que haces, pues lo disfrutas. Por experiencia propia la verdad es que lo intenten porque es algo que les va a encantar. La verdad yo lo he vivido, bueno, ya lo estoy viviendo dos veces y a mí me fascina esto. Así que no tengan miedo de intentarlo. A mí me encanta convivir con la gente. Entonces yo creo que es eso, que te digan cosas bonitas, que te reconozcan, que se quieran tomar fotos contigo. A mí eso me fascina, me encanta. Coreográficamente hablando, el precarnavalesco está a cargo del maestro Felipe Moraita. La comparsa está a cargo del maestro Jorge Blancas y la coronación a cargo de Ricardo Vaqueiro. Pues el maquillaje, claro, Carlos Ponce. Y mis diseños a cargo de Víctor y Jessy. Todo mi vestuario. Tengo la mente en blanco, solo estoy muy ansiosa y ya quiero que llegue ese día. Lo estoy esperando con muchas ganas. Pues claro, me da mucha emoción. Quizás hasta llore porque yo soy muy llorona. Ya estamos casi finalizando mi maquillaje y ahorita van a ver el resultado final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!